Si tu que estas viendo este video te suscribes Activa las notificaciones Las pones en todas Y le das like a este video Te daré Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag gracias papu El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video Y les empezaré a mandar Robux Y que tal gente bonita Como estan espero que bien Yo soy Android y el dia de hoy les traigo un video Bastante interesante en el cual Pues les enseñare a ustedes A que canjeen un nuevo item Que Roblox nos esta regalando Completamente gratis Esta super epico super bueno Y se que les encantara Asi que pues nada chicos Bienvenidos a este nuevo video Y pues nada Espero que todos los que sean nuevos Que no esten suscritos al canal Se suscriban Suscribanse chicos Al canal que esperan Suscribanse Suscribanse Vamos Suscribanse chicos Y pues nada Antes de todo chicos Y también no olviden dejar su like en este video Por favor Dejen todo su like Dejen todo su me gusta Empiecen a reventar ese boton de me gusta Todos ahorita mismo empiecen a dejar su like Y pues nada chicos En la descripcion de este video Les voy a dejar un link El cual va a decir Item aqui O canjea item aqui Ustedes simplemente le van a dar click Los voy a dejar en la descripcion Y en los comentarios fijados Solamente le dan click Y los voy a estar mandando directamente Aqui a Gaming Tech La verdad es que esta pagina Ya saben ustedes Que es patrocinadora del canal Y pues No esta Al pendiente de todo La verdad es que Gracias a esta pagina Hemos conseguido bastantes accesorios Bastantes items Y el dia de hoy No es la excepcion Asi que pues nada Ustedes solamente le dan click Al enlace que van a tener En la descripcion Y en los comentarios Los voy a mandar a esta parte Y ya que esten aqui Pues pueden ver Siguen bajando aqui Van a encontrar un articulo Que tiene pues Casi medio millon de visitas Miren Y solamente bajamos 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 Y aqui encontraremos Este item Solamente le dan click A esta manita Con De un like Y le dan click Y pues Aqui esta como pueden ver Es un accesorio Completamente gratis Solamente le dan canquear Y pues Obtienen este accesorio Ya solamente te metes Tu aca Al avatar Y ya lo tendras disponible Para podertelo equipar Este accesorio Esta bastante bueno Miren Ahi me lo pongo Y yo pense que se iba a poner En la mano Pero no Se pone en la espalda Y pues Dice que Es del evento We don't me we Osea Creo que es muy Muy raro La verdad Esta bastante bueno Y pues Ya saben que este accesorio Pues se ve Que vale robux Asi que pues nada chicos Si ustedes quieren personalizar Su avatar Y sobre todo Tener accesorios chidos Pues ya saben Vayan a canjear este accesorio Recuerden que Normalmente Todas estas cosas Roblox Solamente la da por un tiempo Y despues los deja de dar Asi que Les recomiendo A que todos Ahorita mismo Aprovechen El enlace Se los voy a dejar Como les llego En la descripcion De este video Deben de seguir Los pasos Que les doy A continuacion Solamente se meten A esta parte Y le dan click A la imagen Y despues los voy a mandar Y despues los voy a mandar Directamente al accesorio En roblox Incluso chicos Como pueden ver La pagina Te enseña Y pues te da Robux gratis Como pueden ver Aqui tenemos bastantes Articulos Donde dice Gana robux gratis Y pues ahi puedes Checar todo eso La verdad es que esta bastante bueno Y pues les recomiendo Bastante la pagina Incluso tambien Si ustedes aqui buscan Directamente En vez Le das aqui en robux Y le das aqui en buscar Y te van a estar apareciendo Todas estas cosas Y sobre todo Los articulos Donde te enseña A conseguir robux Que la verdad Estan bastante buenos Asi que pues nada chicos Ahi se los dejo Ya saben Apoyen este video Con sus likes Dejen sus me gustas Y pues nada Nos vemos No olvides suscribirte al canal Para no perder Todas las novedades Que aqui estamos trayendo Todos los promo codes Items gratis Actualizaciones Y de todo chicos Asi que ahi nos vemos Bye Chau Chau